Alex en Libertad, bienvenidos, esto es Noticias de Última Hora para hoy 17 de marzo del 2021. Además, entre otras noticias, les contamos la nueva ola de presión económica que prepara Estados Unidos en contra de Nicolás para apretarlo económicamente. Y el nuevo trono y su relación con el Vaticano es un hecho con la promoción del reinicio, según un artículo de Blaise. Ya les contamos el triunfo del expresidente a nivel judicial en contra de un medio masivo en Estados Unidos. Y todo lo que está pasando en el mundo, aquí en Noticias de Última Hora. Noticias de Estados Unidos, Noticias de Venezuela, Noticias del Expresidente y mucho más en nuestro canal, Noticias de Última Hora. Recuerde apoyarnos con un like y compartir el video con sus contactos para que así la plataforma sugiera nuestros contenidos y podamos crecer para ustedes. Bienvenido al desarrollo de las noticias. Las mejores noticias, aquí en tu canal. Noticias de Última Hora. 24 horas de información. Alex Zaf en libertad pide la sede AUD África y esto se convertiría en una fiesta para el régimen. Pero horas después, mucha atención, esta fiesta la apagó el mismo fiscal general de Cabo Verde, quien aseguró que su nación se mantiene en la misma posición con respecto a la detención de Alex Zaf, presunto testaferro de Nicolás y su inminente extradición hacia los Estados Unidos. Así como lo están escuchando, amigos de Noticias de Última Hora, este choque de poderes sucedió hace pocas horas, amigos. Y toda esta información proviene desde Femi Falana, quien se destaca por ser popular abogado del derecho en África y actualmente es quien lleva adelante el caso del colombiano en la sede AUD y quien habló con Noticias F y afirma que este fallo de la Corte de África no puede ser ignorado. Pero Cabo Verde, investigamos mucho más a fondo para no quedarnos solo con la información de los abogados de Alex Zaf y hemos establecido que esta decisión, según las autoridades de la isla, no puede tener alguna repercusión y efectivamente Landín ya había adelantado que la isla no está obligada a cumplir ninguna orden de la sede AUD y todo por una sencilla razón. El archipiélago no ha ratificado el protocolo que le otorga jurisdicción a este organismo en el caso de los derechos humanos. Hasta la fecha, el Ministerio Público está a la espera de la decisión de la justicia sobre su extradición a los Estados Unidos, por lo que se presume que la decisión de la sede AUD no va a prosperar en el caso de Alex Zaf así como lo están escuchando, amigos de Noticias de Última Hora. La noticia del momento es la petición de liberación del empresario Alex Zaf por parte del Tribunal de Justicia de África sin jurisdicción en la isla y la firme posición de Cabo Verde frente a la extradición de Zaf hacia los Estados Unidos. Y así lo ha dicho el mismo fiscal de la isla. Atención, que su país se mantiene en la posición a la espera de la extradición de quien es considerado por los Estados Unidos el mayor testaferro de los chavistas y de esta forma la fiscalía de la isla está apagando los rumores de su posible salida ante la libertad, ante el pronunciamiento en contra de la extradición por parte de la sede AUD. ¿Pero qué dijo Landín? Estas fueron las palabras a los medios internacionales. La posición de la fiscalía no ha cambiado en relación al proceso de extradición del señor Alex Zaf ni con respecto a la aceptación o jurisdicción o supremacía de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la sede AUD sobre el orden jurídico interno de Cabo Verde, subrayo Landín. Atención porque según el fiscal sostiene que el caso por la extradición de Alex Zaf debe seguir sus trámites legales correspondientes a Cabo Verde. En representación de Cabo Verde, el abogado Enrique Borges ya reafirmó que este país no reconoce la autoridad del tribunal de la sede AUD. Borges también dijo que no hay ningún indicio de que el empresario tenga condición diplomática según el comunicado emitido por la defensa. Pero además, si la tuviera solo, tendría validez en el país de Rouhani, donde supuestamente sería reconocido por su nombramiento. Y finalmente, la isla no reconoce al ilegítimo de Nicolás, por lo que un enviado del régimen no cuenta como un representante diplomático para el país africano, según rezan los cables internacionales sobre la noticia, que marca la información del día. Y nos trasladamos a los Estados Unidos. Allí hay bastante información hoy, 17 de marzo. Amigos, les contamos que en Estados Unidos se está poniendo la lupa para contrarrestar los ingresos del régimen con una nueva ola de presión económica para que Nicolás, lo que se presume para quienes están pensando que las cosas con el gobierno azul, todo cambiaría este año para el jefe del régimen, todo está en entredicho. Pues lo que ha mostrado Norteamérica es lo opuesto y quizás siguiendo lineamientos del expresidente frente a las sanciones impuestas, Desde los Estados Unidos se ha conocido que buscarán urgentemente la manera de cortar los ingresos de Maduro y efectivamente se ha establecido que este lunes se presentó un proyecto de ley que prohíbe las operaciones de arrendamientos con el chavismo y esta propuesta fue presentada por el congresista Marco Rubio, Rick Scott y Tom Tillis, que de fondo se trata de que las empresas federales se abstengan de hacer negocios con cualquier persona natural que esté afiliado o apoyando al régimen de Nicolás. Así como lo están escuchando, fue el mismo congresista Michael Waltz que presentó el proyecto de ley que es bipartidista este lunes a la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. Esto dijo el senador Marco Rubio ante la presentación de este proyecto de ley antimadurista. En medio de la crisis provocada por el narcotrador Nicolás Maduro y sus secuaces, debemos asegurarnos que las agencias federales de Estados Unidos no le otorguen contratos gubernamentales a ninguna empresa vinculada al régimen de Maduro, aseguró el senador republicano Marco Rubio. Por su parte, Rick Scott dijo lo siguiente a los medios internacionales. Nicolás Maduro está cometiendo un suicidio contra el pueblo de Venezuela. Ni un centavo de los contribuyentes americanos puede reutilizarse para apoyar a este régimen acero, dijo Rick Scott sobre ley que busca cortar los ingresos de Maduro. No podemos quedarnos al margen y dejar que esta crisis continúe. Y esto comienza con la restricción del dinero que Maduro usa para aferrarse al poder, agregó Scott. Pero miremos a fondo de esta ley que contiene, amigos de Noticias de Última Hora. La ley busca que las agencias federales de Norteamérica no concedan contratos a empresas que negocian con Nicolás y su régimen. Esta prohibición solo se aplicaría a los contratos realizados durante o después de la promulgación del proyecto de ley. Por lo tanto, no afectaría ningún negocio con el gobierno de la Asamblea Nacional legítima ni con sus asesores electos. La ley Bolívar proporciona las excepciones necesarias para prestar ayuda humanitaria y asistencia en caso de desastres y para que la Oficina de Control de Activos Extranjeros pueda emitir una licencia válida para hacer negocios en Venezuela. De igual forma, le va a permitir al secretario de Estado, Anthony Blinken, concluir la restricción cuando sea de interés nacional para los Estados Unidos. Vamos a cerrar con noticias importantes. Vamos a utilizar las mejores palabras para que no nos veamos enfrentados a represalias de la plataforma. Pero aquí lo más importante es que los vamos a poner en contexto en esta información sobre lo que se está destapando en el mundo, quiénes están detrás del nuevo trono y quiénes quieren dirigir a la humanidad y están creando un solo gobierno para el mundo, dándole el crédito a bless.com. Estamos ahondando sobre este tema. Les contamos a ustedes que en este informe se está hablando sobre la colusión que existe entre el Vaticano, entre el Papa Francisco y los poderes ocultos detrás de los gobiernos a nivel mundial o conocidos como los globalistoides, recientemente en el mes de febrero del 28. El mismo líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, ratificó su compromiso con el Plan Universal que viene impulsando las empresas más poderosas del mundo que buscan utilizar la crisis del CO y buscan incluir un sistema económico global que podría incorporar a las corporaciones del mundo como la élite que va a dirigir a los humanos. La Iglesia está alineada con los planes del NOM y lo que más preocupa, revisando esta información, es que el mismo Papa Francisco lo ha dicho en sus alocuciones, que ha invitado a todas las naciones a utilizar esta crisis como la oportunidad, según las mismas palabras del pontífice, algo revolucionario, con el fin de que se cree un mundo más justo y económico y donde la atención se invierta básicamente para todos. Todo indica que en el discurso anual de Política Exterior de la Santa Sede del Papa estuvo centrado todo en gran medida, supuestamente para destruir el CO, al que se indilga al Dragón Rojo, pero todo para implementar una política centrada en el progresismo y basada en una nueva visión política mundial. En esta intervención del Papa Francisco, además de pedir por una atención médica global para todos, él mismo habló de la crisis económica global existente, como una muestra de que el mundo necesita una economía centrada en la importancia social de la actividad económica y de esta forma, se ve a través de las palabras bonitas, captar la atención de los gobiernos para sus pretensiones autoritarias. Pero ya el mismo Papa, al parecer, está cansado de que todo se hable bonito y de que no haya acción, y ahora se destapó y soltó la sopa. Y en esta presentación dijo lo siguiente, La crisis económica ha puesto en relieve otra enfermedad existente en nuestro tiempo, la de una economía basada en el despilfarro tanto de personas como de recursos naturales. Efectivamente, amigos, el Papa Francisco ha utilizado esta crisis provocada por el Dragón Rojo para proponer una nueva visión económica mundial y la Agenda Verde Económica Mundial que está impulsada por los mismos detrás del trono que buscan el reseteo económico a nivel del planeta. El Papa Francisco ha dicho las siguientes palabras, La crisis actual permite la oportunidad útil de repensar la relación entre personas y la economía es necesaria a una nueva revolución copérnica que pueda poner la economía al servicio de los hombres y de las mujeres en el mundo, no al revés, en una sola palabra, una economía diferente, lo que trae la vida y no la elimina, que es inclusiva y no excluyente, humana y no deshumanizadora, que cuida al medio ambiente y no la despoja. Y amigos, si queda alguna duda sobre la relación del Papa Francisco con los que están detrás del trono, El mismo líder de la Iglesia Católica resaltó la Agenda del Foro Económico Mundial y su Plan de Recuperación Económica Post Crisis del COP, que no es de otra forma sino un plan malévolo para destinar muchos billones de euros con el fin de impactar y destruir las empresas capitalistas y reemplazarlas por otras supuestas compañías ecológicas y libres de emisiones de carbono. Todo es catalogado por el mundo de pensamiento libre como algo lleno de mentiras y no hace sino mostrar la alineación del Vaticano para alinearse con el Plan de las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial para lo que se ha denominado el Gran Reinicio Mundial, que busca, a través de la crisis, posicionar a las empresas privadas como una especie de fideicomiso del Estado. En otras palabras, las empresas privadas podrían ser intervenidas por los gobiernos, sentando un precedente comunista global y este sería el fin de la propiedad privada. Pero el trasfondo de todo esto es que hay multinacionales que están detrás de toda esta agenda polémica de las Naciones Unidas, entre las que se encuentran grandes empresas de las Big Tech y medios de comunicación masivos del mundo. Según el artículo, estas empresas se han adherido a esta propuesta de estar adheridos en el Plan Big Government y Big Business. Y esto no es otra cosa más que la integración de un gran Estado con las grandes multinacionales. Sería en pocas palabras el pulpo económico que todo lo quiere controlar y administrar para los que tienen dudas sobre esta información que estamos presentando, pueden ir a investigar el libro del CO19 de Klaus Schaaf, director del Foro Económico Mundial, donde detalla la visión para la imposición del gran gobierno a partir de la crisis de salud, la participación en la sociedad por parte del gobierno y que esto debe ser mucho más grande porque, según sus palabras, la actividad económica de cada persona no es lo suficientemente audaz para conseguir una salida a la crisis. Y por esto, el Globalisment dice que se necesita un gobierno que lo abarque todo. ¿Le queda alguna duda que el Comunisment y el Globalisment no son lo mismo? Analistas de Geopolítica refieren a que el discurso reciente del Papa Francisco está reflejando el lenguaje del foro y sus socios y sus lazos estrechos. Es mucho más de lo que usted o yo nos estamos imaginando. En el mes de diciembre, el Papa Francisco se unió a los Rothschild y a los Rockefeller para que, escuchen bien, según este informe de Blesque, reformar el capitalismo en el mundo y formar así el capitalismo inclusivo. Además de lo mencionado de este clan, hacen parte empresas capitalistas pro excelencia como Johnson & Johnson, Bank of America, la Ford, entre otras multinacionales, que están promoviendo junto con las Naciones Unidas el próximo reinicio de la economía mundial. En resumen, el Vaticano con su líder el Papa Francisco, junto con las empresas multinacionales y el Foro Económico Mundial, están unidos con hechos concretos de que están aliados para que este plan malévolo que va en contra de los intereses de las empresas privadas que de iniciar este reseteo, lo suyo y lo mío sería parte del gobierno y tendrás que ser feliz no teniendo nada y seremos gobernados por unos pocos. Que esta sea la oportunidad de aquellos que han estado adormecidos durante tanto tiempo para que despierten y comiencen a ahondar sobre estos temas que a todos nos atañen y tomemos acciones ante las vicisitudes de los tiempos que tienden a cambiar pronto en el mundo. De otra parte, en noticias de Estados Unidos y noticias del expresidente, les cuento que el exmandatario, atención amigos y seguidores del Patriota, emitió una extensa declaración luego de la corrección que hubiera hecho el diario The Washington Post sobre el artículo que calificó como no verdadero y que fue publicado en enero, que afirmaba que el expresidente había llamado al principal investigador de Georgia en una llamada telefónica para que encontrara el F. El exmandatario en un comunicado a los medios de comunicación dijo que aprecia la corrección del medio estadounidense, pero que agradecería aún más una investigación más a fondo de lo que pasó con este artículo sobre las acusaciones de lo que pasó en el condado de Fulton en Georgia, así como una investigación sobre lo que llamó la máquina política de Stacy. El asesor de la campaña del expresidente Jason Miller también intervino en la retractación y dijo a través de la red social del pajarito, es hora de que otros medios de comunicación corrijan también su cobertura de noticias no verdaderas de estas historias. Tú sabes quién eres. El Washington Post, conocido por su inclinación anti-Trumper, emitió una corrección el 11 de marzo a una historia que publicó en enero después de que surgiera una grabación de un audio en una llamada telefónica de la verdadera expresidente en diciembre del 2020 con un investigador que supuestamente trabajaba con el secretario de Estado de Georgia, Brand Raffempesger. La corrección dijo que la historia del periódico en enero sobre la llamada incluía citas que al parecer no existían en la grabación de el audio. La grabación reveló que el Post erróneamente hizo comentarios del expresidente en ese entonces Donald sobre la llamada, basándose en información que proporcionó una fuente. El mandatario no le dijo al investigador que encontrara el F, ni tampoco dijo que sería una heroína nacional si lo hacía, dijo el de Washington Post. El expresidente dijo en un comunicado el lunes a través de su Comité de Acción Política Safe America, el Washington Post acaba de emitir una corrección en cuanto al contenido de la llamada informada incorrectamente que tuve con respecto al F en el estado de Georgia, dijo el expresidente que si bien apreció la corrección del Washington Post, dijo que inmediatamente hace que la casa de brujas de Georgia no sea una historia, sino que la historia original fue un engaño desde el principio. Además, el expresidente dice que agradece una investigación sólida sobre el condado de Fulton, Georgia y la maquinaria de Stacy, pero creo que cambiaría totalmente el curso de lo que pasó, agregó. El expresidente continuó criticando a los medios establecidos. Notarás que los errores o misiones, errores descarados de los medios de comunicación establecidos siempre se inclinan en un sentido contra mí y contra los republicanos. Mientras tanto, historias que lastiman a los azules y que socavan sus narrativas se entierran, se ignoran o se retrasan hasta que puedan causar el menor daño, por ejemplo después de que terminó lo que pasó en noviembre. No busquen más. La cobertura negativa de las Baku, que precedió a las L, y la celebración atrasada de las Baku una vez concluida la L, agregó una democracia fuerte que requiere prensa justa y honesta. Esta última parodia de los medios subraya que los medios de comunicación heredados deben considerarse en entidades políticas, no en entidades periodísticas. En cualquier caso, le agradeció al The Washington Post por la corrección. En el condado de Fulton, en Georgia, esto fue noticia en todo el país por múltiples acusaciones de lo sucedido. El exmandatario, en su declaración de lunes, dijo que había una falta de auditos adecuados en el condado de Fulton. Dijo que en el condado no han sido analizados adecuadamente y continuó el expresidente diciendo que solo se observó áreas del estado donde probablemente había pocos problemas e incluso allí encontraron una cantidad de errores. Buscamos encontrar y revelar el F a gran escala que tuvo el lugar Georgia. Muchos residentes están de acuerdo y su enfado hizo que no acudieran a participar del evento por dos senadores republicanos que no dio a conocer quiénes eran en las elecciones. El condado fue donde se presentó la mayoría de las quejas en un caso notable. Don anunció previamente en Twitter que le había preguntado a Rafael Pesger sobre los casos en Georgia e incluso en el estado de Fulton, pero Rafael Pesger desestimó las afirmaciones. El expresidente lunes criticó por separado un decreto de consentimiento, que es un acuerdo legal que fue firmado por Rafael Pesger el 6 de marzo del 2020 luego de una demanda del Partido Demócrata. Trump y sus abogados dijeron que creen que este consentimiento debilitó la coincidencia de firmas y la capacidad de verificación de lo sucedido. Desde ese entonces, la Corte Suprema ha denegado también la petición de Linwood, abogado de White People, de escuchar el caso y después de que fuera desestimado en una corte. Un juez de la Corte del Distrito dijo que en Georgia, dijo que Linwood no había demostrado una probabilidad sustancial de éxito en sus reclamos. El decreto de consentimiento firmado entre Rafael Pesger y Abrams no fue aprobado por la legislatura del estado en Georgia y por lo tanto, esto debe de considerarse invalidado el expresidente. En su declaración el lunes, porque el gobernador Brian Kemp y Rafael Pesger aprobaron este decreto de consentimiento y dijo el expresidente que esta es una de las grandes preguntas y la lanzó al público y espera una respuesta según la nueva época de Estados Unidos. Noticias al instante en tu canal. Noticias de última hora. 24 horas de información. Amigos, llegamos a la parte final de nuestro video. Agradecido eternamente con ustedes. Que mi Dios me los bendiga por todo el apoyo. Los invitamos a darle like a este contenido. A compartirlo con sus contactos para que la plataforma sugiera nuestros contenidos y podamos crecer todos los días y llevarles a ustedes la mejor información. Esto hace parte de la licencia de sus comentarios, sus likes y compartirlo con sus contactos. Un abrazo para todos. Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido. Bendiciones para todos en sus hogares.